A pedido de la Asociación de Consumidores Entre Ríos, la empresa de telefonía personal fue convocada a una audiencia en defensa del consumidor de Entre Ríos. La razón es la falla en el servicio de llamadas producidas durante el fin de semana pasado. La audiencia se realizará el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Cabe recordar que personal admitió una nueva falla en el servicio de telefonía celular. Operarios de la empresa detectaron falencias en el funcionamiento del software en un equipo. La compañía aseguró que el desperfecto podría dificultar las comunicaciones de voz de clientes de Paraná y Santa Fe. La denuncia de acción colectiva fue promovida por la Asociación de Consumidores Entre Rianos. La empresa de telefonía celular ya fue notificada y se espera que concurra la reunión. La Asociación de Consumidores Entre Rianos es una asociación con personería jurídica desde el año 2004 que se dedica fundamentalmente a la difusión de los derechos de los consumidores en todo el territorio provincial. La Asociación de Consumidores Entre Rianos